Hoy hemos trabajado una fábula de Tomás de Iriarte, el burro flautista. El burro, yendo por el campo, se encuentra una flauta y nosotros hemos cogido una falsilla, hemos puesto unos folios encima y hemos trabajado las primeras estrofas. La verdad es que ha quedado bien bonito. Si pudiéramos encontrar una flauta, ya quedaría el trabajo. Perfecto, aquí está la flauta trabajada con el mismo folio.